En este tutorial vamos a ver cómo exportar referencias usando la versión del catálogo Fama, en este caso Fama Plus. Para ello vamos a realizar, esta sería la cajetilla de búsqueda rápida y vamos a utilizar la búsqueda avanzada. Vamos a introducir unas palabras clave y vamos a también limitar por la fecha. Y le damos a buscar. En este caso estamos en los resultados del catálogo Plus. Y lo que vamos a hacer es seleccionar, haciendo clic en añadir a la cesta, los documentos que nos interesen. Vamos seleccionando. Vamos a seleccionar algunos más. Ya está. Una vez que los hemos seleccionado, hacemos clic en ver cesta. Y aquí aparecen los documentos que previamente hemos seleccionado para exportar a el nuevo. Para exportar los resultados, tenemos que hacer clic en el botón exportar a nuestro gestor de referencia. Nos genera un fichero. Nos genera un fichero. Y este fichero, como hemos hecho antes, lo guardamos en el equipo. Una vez que está guardado, nos vamos a Note. Otra vez, recopilar. Importar referencias. Examinamos el fichero. Examinamos el fichero. En este caso, es este que está aquí. Le decimos abrir. En cuanto a la opción de importación, en este caso, el formato que hemos de utilizar es un sevilla catalogmar. Y vamos también a guardarlo, en este caso, en la carpeta biología. Le decimos importar. Y nos sale el mensaje de confirmación de que cinco referencias fueron incorporadas a la carpeta o grupo biología. Y aquí tenemos las referencias ya añadidas. Bueno, esto es todo. Un saludo desde el Seminario 2 del CRAI Antonio de Ulloa.